Cambiamos de tema y de clima porque un intento de secuestro, una situación muy espantosa que lamentablemente se viene repitiendo, casos de esto que vas a contar. Sí, y sobre todo es importante destacar que la imagen que vamos a ver sirve para que otras mujeres que hayan pasado por lo mismo entiendan, como lo están haciendo, que no hay que naturalizar esta secuencia. Mirá, pasó en Berazategui, 138 y 5. Presten atención, la que camina se llama Ailén, está yendo a la casa de la madre, para un auto, mete marcha atrás y la empiezan a encerrar en esta acción que estamos viendo, de forma deliberada, es una cacería para atraparla. Ahora les voy a contar lo que dijeron los tres ocupantes del auto porque es indignante la versión que dieron. Repetimos la secuencia para que se entienda. Viene caminando Ailén, tenía que hacer dos cuadras para ir a la casa de la madre, para un coche, la empiezan a acosar callejeramente, nos va a contar seguramente ella con qué terminología, hasta que en un momento uno los ocupantes del auto metiendo marcha atrás dice agarrala, agarrala, subila, que la tenemos, y en ese contexto ella logra correr, se refugia en la casa de una vecina y allí logran rescatarla. El tema es que los tres tipos que iban en el auto, cuando el video se hace viral, se presentan en la comisaría a decir, no, nosotros no estábamos cometiendo ningún delito, nosotros simplemente la estábamos piropeando, se trataba de un piropo y no más. La verdad que estamos en presencia de un acto preparatorio de un delito mucho más grave, de mínima estamos en un acoso sexual callejero, porque ella no tiene por qué bancarse, que le digan nada, pero además los tres hombres que iban en el auto, claramente uno daba instrucciones al otro diciendo agarrala, subila, llevémosla. No es que, digamos, la marcha atrás del auto. ¿Y están detenidos estos sujetos? No, no, porque además como ellos se presentan en la comisaría a instalar una versión, a mi criterio, el hecho de que se hagan cargo de haber dicho un piropo es autoincriminatorio, porque ella no tiene por qué bancarse y que le digan nada. Somos nosotros los que estábamos en ese auto, claramente es eso también, asumen que estaban en ese momento. No niegan ser ellos. Se sitúan, como decís vos, en el lugar de los hechos. Claro, tratan de minimizar diciendo, bueno, pero en realidad era un tono de piropo, y la víctima dice, yo no quiero que nadie me diga nada, y menos que además hagan todo este camino recontra perverso, donde no paran de seguirla, donde meten marcha atrás y van por ella de forma deliberada. Después les cuento qué dice la causa, quiénes son los imputados, qué delitos les pueden llegar a endilgar, pero estamos mostrando un documento, y muy valiente la víctima, que se decida a denunciar y a contar que eso que vivió fue una cacería. Eber está con la víctima. Eber, buenas tardes. Vero, buenas tardes. Sí, estamos ubicados en lo que es esta cuadra de 138 y 5, en el lugar donde están las cámaras de seguridad. Gracias a estas cámaras de seguridad es que le toman la denuncia, es que le creen a él en todo lo que había pasado, el pánico que tuvo que pasar, porque en principio no le creían y le fue difícil erradicar la denuncia, pero estas cámaras posibilitaron a que le crean lo que había pasado, inclusive lo que había sufrido, primero el acoso y después que el auto la empiece a perseguir en sentido contrario a lo que es la calle. Ailén iba de su casa a la casa de su madre, solo a una cuadra, pero en este trayecto de solo 100 metros sufrió este acoso y este intento de secuestro. Acá está Ailén, detrás van a ver algunas personas que son vecinos que se vienen a acercar a apoyar a Ailén. Ailén, bueno, estás un poquito más tranquila ahora. ¿Cómo fue el momento? Esto fue el lunes a las 6 y cuarto de la tarde. Sí, yo salía de mi casa a las 6, 6 y 10 para ir a la casa de mi mamá, porque había arreglado para estar con mi hermana. Y son dos cuadras nomás, que la mayoría de las veces me lleva mi pareja, mi novio, pero como dije, ya hay mucha luz, hay gente. Yo siempre tengo miedo, pero dije, no, voy a caminar, porque estaba lindo el día. Y vi el auto que frenaba cada vez más despacito y me empezó a decir cosas al típico acoso callejero que estoy acostumbrada, lamentablemente. Y después uno de los, el conductor le dijo al atrás, eran tres hombres, agárrala, agárrala, dale que no viene nadie. Y ahí fue cuando a mí se me prendió la lámpara de, corre, corre porque te van a agarrar. Y gracias a Dios, o no sé, gracias a alguien, se le tragó la puerta y me dio como unos minutos más para que yo me pueda alejar. Pero la puerta se abrió y ahí es cuando yo corrí desesperada a la vuelta, porque la mayoría de las veces hay mucha gente, hay familiares míos. Y no había nadie, no había nada, absolutamente nada, ni un auto. Pasaron autos, pero no se dieron cuenta de lo que pasaba o no quisieron meterse. Y está perfecto, lo entiendo. Pero no había absolutamente nadie, solo esta chica, que todavía no sé quién es, que creo que gracias a ella, como que las dos nos cuidamos, la agarré de la mano y le dije, me están persiguiendo, métete conmigo a la casa porque tengo miedo que te agarre. Y nos metimos. Ay, Ailene es desgarrador escucharte. La verdad que te abrazo desde acá, te abrazamos, es espantoso lo que te ha pasado y lo volvés a contar y volvés a exponerte en ese momento, a revivir lo horrible que te pasó. Y esto que nos pasa a las chicas que terminamos como acostumbrándonos a algo que no corresponde y que está mal, ya a este nivel claramente es un delito mayor. Pero vos en el principio decías, bueno, ¿no? Lo que nos ocurre, uno termina naturalizando. ¿Son de la zona? ¿Los reconociste? ¿Ese auto merodea? ¿Hay otras chicas que le ha pasado lo mismo que a vos? El auto no lo reconozco, pero porque yo no soy mucho de andar en la calle sola y creo que nunca lo vi al auto. Sí conozco al conductor, cualquiera el acompañante ahora, lamentablemente no me acuerdo cuál era, pero me acuerdo de ese señor, vivía acá en el barrio, hace dos semanas se fue creo, pero ya me había acosado varias veces y había acosado a muchas chicas. Ese dato es muy importante. Hay paradas del colectivo y las miraba como, no sé, horrible, de una forma espantosa, le gritaba cosas, a mí muchas veces me llegó a gritar en el oído o pasar muy cerca y es desesperante eso. Porque, Mauro te saluda, a ver si entiendo algo. Hola. Vos, una vez que lográs resguardarte con la otra chica en el patio de una casa y tomaste la decisión de ir a denunciar con tu novio, te los encontrás en la comisaría y ahí te das cuenta que uno de ellos ya te había acosado en otra oportunidad. Fue así, cuando yo no iba a ir a denunciar porque sentí que no tenía las pruebas suficientes como para que me pudieran dar bola, sinceramente es así. Conozco muchas chicas, pero me preguntaba, todas las chicas que me hablaron, fueron, no sé, 500 mínimo, todas me contaron que le pasó algo parecido, que las quisieron levantar y no fueron a denunciar porque no tenían pruebas. Entonces, yo creo que si yo no hubiera tenido ese video, a pesar de que la policía de la comisaría primera de Brasategui me trató espectacular, no sé si me hubieran dado tanta bola como pasó. ¿Y cuándo aparece el video? ¿Cuándo te lo aporta un vecino? ¿El mismo día que vas a denunciar? ¿Días antes, días después? ¿Cuándo aparece el video? El mismo día, pobre, lo asusté al vecino porque con mi novio tenemos una moto y yo venía de la casa de mi mamá, que me pasó a buscar porque yo estaba ahí, llegué horrible, desesperada, y le digo, creo que hay cámaras ahí, pero al igual que algunas solo las tienen ahí y no graban, porque no graban, no sé. Claro, están como de... Y el vecino estaba hasta... Claro, están en vivo, pero a veces no graban las cámaras. Claro, monitoreo. Y el vecino estaba estacionado con su auto, tranquilo, y de la nada frenan dos chicos, mi novio y yo, nos bajamos de la moto y le hablé re desesperada, preguntándoles si por favor esas cámaras grababan. Porque aparte yo para denunciar no me acordaba el modelo del auto, nunca había la patente. Claro, de los nervios, claro pasa eso, no te acordás. O sea, no tenía ningún dato, solo me acordaba de los hombres y de que era blanco y viejo el auto. Y el hombre se asustó cuando le pregunté, y está perfecto, le pido disculpas, y a la noche nos hicieron llegar los videos. Bueno, le agradecemos muchísimo porque ha sido fundamental por esto que vos decís, Ailén, ¿no? Porque tenés el registro de lo que estás contando, la prueba. Gracias a eso me creen. No, y además digo, como ellos van a ser una suerte de... No es contra la denuncia, ellos en el afán de despegar... Se quisieron atajar. Exacto, ellos saben que hay un video viralizado, van a la comisaría y terminan autoincriminándose, diciendo, somos nosotros. Por eso voy a dar las identidades de los tres acusados, imputados, investigados. Uno se llama Eduardo Sosa, de 56 años, otro Miguel Giudatti, de 50, y un tercero César Torres, de 26. Que a ellos mismos ir a decir, fue solamente un piropo, como quitándole valía al asunto, gravedad, se terminan posicionando en el lugar. Habrá que ver qué delito le van a decir. De estos tres, ¿cuál es el vecino, el acosador? Bueno, los tres, ¿no? Pero el que te acosaba previamente. No conozco nombres, yo no los tenía. Me los dijeron en la comisaría, pero yo estaba... Sí, hay uno que tiene... Uno de los dos más grandes, digamos. Es uno de los dos. Por la dirección, ¿verdad? Sí, sí, es uno de los dos más grandes. Por la dirección hay uno que vive muy cerca de la dirección donde le pasó a ellos. ¿Alguno se intentó comunicar por algún lugar, por alguna persona, para pedirte perdón, para decirte que entendiste mal, que te lamentan, que hayas sentido... Gracias a Dios no se comunicaron porque me iba a morir de miedo si en algún momento me hablaban. No, lo que sí, en la comisaría sí, no hablaron con Aileen, pero sí hablaron con el novio de Aileen. De ahí le decían que había sido solo un piropo.